Conexión llega a nosotros, Chavo, en la Escuela de Diseño en el momento justo. Estábamos entrando en la presencialidad luego de un año entero de una práctica docente virtual. Y al proyecto preguntarse cómo viviremos juntos fue el perfecto laboratorio para nosotros poder comprobar el cómo trabajaríamos juntos luego de tanto aislamiento. Este proyecto nos sorprendió a todos porque 90 estudiantes que se conocían en una plataforma virtual era la primera vez que se juntaban y fue un proyecto lleno de emociones y que nos enseñó a lidiar y a trabajar nuestra capacidad de emoción, empatía, colaboración y esfuerzo en conjunto para lograr el objetivo que se estaba buscando. Fueron 10 proyectos que en su terminación durante esos 5 días nos dejaron muy satisfechos ya que además del resultado que se logró fue la experiencia, la experiencia que demostró que cuando hay buenas intenciones, cuando hay buenos objetivos y claros y hay una colaboración totalmente integral se pueden conseguir muy buenos resultados dentro de un ambiente de trabajo y de colaboración sana.